Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al episodio número 2 de The Wolf Among Us Bueno, el capítulo en el principio donde lo dejamos Ah si, cuando íbamos a hablar con el presidente, era o algo así, el que manda por aquí Que justo quedó ahí la partida, así que, si mira, esta parte El principio me ha gustado, eh, partida guardada Seleccionar Jugar Ah vale, episodio 1, continuar, vale A ver si, si es esto Otra vez, cada vez que me sale el cargando del principio, se corta el vídeo, hay que joderse Trabajo acá Tonto el tío ese, madre mía ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tienes confiado para mantener las cosas funcionando muy fácilmente alrededor de aquí, esto es un desastre ¿Quién es lo que hay que culpar si no tú? No es la culpa de nadie En lugar de tratar de asignar culpabilidad, quizás deberíamos descubrir cómo encontrar a quien ha hecho esto Oh, ¿es eso es lo que ves cosas? Sheriff, tú eres el quien encargado de proteger a los ciudadanos de la Comunidad No aprecia eso, será payasor tío No le digo nada 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 No, no le digo nada No le digo nada No le digo nada ¿Tienes que te acusar de una asignatura tíente? Si te acusar por la historia de la anciana, estamos todos en mucho más problema de lo que me imaginé Si tú también necesitas una situación rápida y tranquila La última cosa que necesitamos es toda la ciudad de Fables Sabiendo que hay un asignador de contigo Sné Sí, señor. Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, Sheriff. Or we'll find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. Hmm. Porque me paraste, si no, eh, que si no... You would have just pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. Well, maybe we should have dragged it out. For what it's worth, I still think it was better to tell him. Yeah, maybe. Oh, Craig doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. Oh, he tuvo un massage. Who gets a massage this early? Crane. It doesn't really matter the time of day. A mere scent of stress and he's out the door. Hmm. Coño, y eso? Eh! La botella queda. Ladrón. Puffkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Rickabod's desk. Then, don't you think it probably belongs to him? Maybe. Pfff. Mono alcohlico, hay que joderse. How are you today, Mr. Bigby? Hmm... Vete a la mierda, no estoy muy bien. Estoy bien. Fine, Bufkin. Thanks for asking. Okay. Oh, mira. Se pone contento. Which books? The ones with all the fables in it. I'm not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Bufkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Hmm? I really have to get this appointment squared away, but... Let me know if you need anything. Hello, Vivian. Hi. It's a magic lamp. This is what I want. Hi. The magic lamp are pretty much just lamp. After the genie has been afraid. Is it free? Let's go. Yes, that's right. Come on. It's worth a try. Okay. Yes, I mean... I question it only due to the amount. It seemed a bit... Excessible. Tarot cards. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then. Or what he did to get them. Well, that's not what I have here. I can... Strength. I guess it comes in all forms. Hmm. Un Lobbyte. I'll be sure to let them know. Hmm. A Torre. Falta una, no? Well... What the fuck is this supposed to mean? Hey, magic mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callous. You're needlessly cruel, but have some respect for our history rules. Mirror mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard. Yeah, I'm about two seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Veamos. El... El dañador. Show me the woodsman. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry Bigby. I can only show you what can be seen. Snow. Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Bueno y que? Bufkin. Show me Bufkin. Hey! Put down the bottle and get to work. Still looking. En vez de buscar los libros esta ahi... Tomando alcohol. No se su nombre esto. I don't know her name. Not yet anyway. Well... Until you do... I can't help you. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Eh? Ahi va el mono. Luz que cosa mas torpe. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Ok. Thank you. Eh mira, puedo enseñar la carta. You know what this means? Tarot is a backwards art. I wouldn't put too much stock in it's wisdom Bigby. Not when you've been so helpful. Previsions muddy. I'm as clear as a window. Hmm. Hmm. ¿Dónde está esta gente? Hmm. We'll start with these. Any information on Facebook? Bueno, perdón. Segundo corte que hago en el vídeo. Pero es que entré a mi abuela aquí a decirme si quería langostinos y cosas así para cenar. Cosa que a mí no me gusta el marisco. Pero bueno. Bueno, vamos a mirar esto. Este debe ser bestia. El bebé. La belleza y el bebé. Hmm. Creo que su nombre era Red. Ella no nos hizo. El bebé. Red Riding Hood, un knight en armadura de rojo. El watchman? Yes. Y su axe. Y ahí estoy yo. Sí, qué buen día. Estoy bastante segura de que eso supongo que soy yo. Sí, a Tawarves. Lo menos lo dije sobre eso, lo mejor. Ichabod Crane. Sí. ¿Qué es eso? Tu boss. Es el primer momento. Difícil de entender cómo terminó este lugar. Bueno, quizás es el momento de que eso se ha cambiado. He visto esto antes. Este símbolo en los vestidos de hombre es lo mismo que los reyes. Puede ser su padre o su padre. Esto tiene la mayoría de los emblemas de los viejos días y normalmente de qué familia vienen. Si está aquí, tendremos su nombre. Ok. Pero vamos a seguir mirando. Los tres tarditos. Alan y sus hermanos. No sé quién es. No sé quién es ese tío. No sé quién es ese tío. Contrimento de ese tío y el otro. Contristo. Mira, esta era la tía que teníaanie. Este no es. Ah, genial. ¿Qué? No puedo leer ninguna de esta mierda. Puedo ayudar. Sí, gracias. Nos miramos por los demás. No nunca lo hagas. ¿Dónde está este símbolo? ¿Cuál es la historia de la familia? Esa es una locura. ¿El nombre de la familia? Al... Leiro. Voy a buscarlo. Al... Leiro. Eso significa todo tipo de ropa en alemán. ¿Dónde? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Donkeyskin girl, también conocido como... Donkeyskin. También conocido como... Askin. Prefere ir con el nombre Faith. ¿Poético? Buffkin, no necesitamos el comentario. La historia de Donkeyskin. Una gran reina con una hermosa hermosa. La hermosa quedó mal y tuvo su esposa promedio solo a la hermosa 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 del reino. Después de una larga search, fue claro que la única mujer en el país que podía ser hermosa hermosa, era... Oh... Sua hija, Faith. ¿Qué dice? 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 Con la hermosa hermosa, en el descanso, con la hermosa 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 hermosa? Y tienen que vivir feliz después. ¿De verdad? ¿De la palanca? Sí, por favor. Vale, ya podemos ir al espejo, ¿no? Vale, ya podemos ir al espejo, ¿no? Vale, ya podemos ir al espejo, ¿no? No, no, pero tenemos que dejarlo saber sobre su esposa. ¿De qué esposa deseas saber? ¡No! El padre de Faith, príncipe Lawrence of Faith, padre de Lewis. Deme a mi padre de Faith, el viejo rey. Creo que eso se cruza a la lista de suspeitos. Sí, yo creo que sí. Príncipe Lawrence. Un cuchillo con sangre ahí. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Príncipe Lawrence vive? Si él es un príncipe, probablemente se ubicó en el sur de la bronca. ¿Dónde está? 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 ¿Para qué hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, pasa algo por ahí ¿Qué quieres? Big Big, ¡sí! Escucha, hay un chico que se va a pasar por todos los cosas de los boscos. ¡Suscríbete al Big Big, ¡sí! ¡Oh, no, no, no! ¡Oy, ¡sí! ¡Hey! ¿Qué hablamos de esto? No es difícil decirlo. Hay algo en el lugar de Tode. ¿Qué es el esposo de Faith? No sé, no sé siquiera. No puedo decir, pero podría estar en problemas. Y deberíamos ir allí de cualquier manera para buscar su apartamento. Toad podría tener que esperar. Cuando estés listo. ¿Puedes ver quién está ahí? ¿Era es el luchador? No sé, es posible. Quien es que era, no parece que Toad está feliz de verlo. Bueno, tal vez Prince Lawrence puede esperar. Sí, él no velo. También podría usar un poco de ayuda. Bueno, ¿dónde primero? Primero. Bigby, mierda. Escucha, ¿verdad? Hay un chico arriba, va a través de todas las cosas de woodsman. ¿Crees que lo hizo? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Lares. Bigby, soy yo, Toad. Bigby, mierda. ¿Crees que lo hizo? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Lawrence, Prince Lawrence. Vamos a ir aquí primero, qué coño. Bueno. Es que me mosquea eso de sangre que había allí y demás. No. 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 Está dispuesta a confiar en mí, ¿no? Joder. Qué fácil. ¿Cómo vamos a llamar? Hola. Hola. Abre. ¿Qué cojones? Ah, vale. Una ventana. ¿Qué cojones? Vamos a mirar primero. Algo raro le pasa a este tío. Vamos a mirar primero. Algo raro le pasa a este tío. Algo raro le pasa a este tío, ¿no? No. 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 Es que yo no lo hacía, no. 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 ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién haría esto a ellos? ¿Quién haría una herida de bala? ¿No? Tiene ahí una herida de bala. Por lo menos su camiseta, como si eso fuese lo de menos, vaya. Se cortó las venas, ¿qué coño es eso? ¿Pastillas? Nunca me gustaron a mí ese tipo de pastillas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pastillas de pistola? ¿Qué es esto? Pues sí, esa pistola no se disparó. Papeles... Ventilador... Vamos a pararlo. ¿Qué? Cara... Nunca se vean paz, ¿no? ¿No es? No sabía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? No me lo puedo quedar. ¿Esto qué es? Es extraño, un lado difícil de este pool, como algo que estaba aquí y se movió. Algo me dice que algo va a haber en ese armario. Así que vamos a dejarlo para el final. Típico tener libros de a dos, ¿no? Un plan de juego, qué interesado soy. Se los veía bien. Porque hay un agujero de bala. Ahí arriba, ¿qué cojones? Algo raro pasó aquí. ¿La silla? Coge. Esto está... ¿Por la cocina se puede ir? Sí. Hay que lavarte las manos. Ah, no. ¿Qué? ¿Tendrá más comida que tú? Fade. Había una F. Bueno, pues me quedan dos armarios, ¿no? Uno que estaba... Coño. Por aquí. Se veía que la F. Se ve que la F. Fe la tomó más cosas. Vale. Y ahora este de aquí. Un armario empotrado ahí. Ah, no. Es una cama. Acaba de parpadear ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vamos a levantarte! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Nos encontramos aquí, en tu cama, con lo que pensamos que era una enfermedad fatal. Nos deberíamos llamar a Swinehart, que le damos un vistazo a ti. Espera un segundo sobre eso, ¿no? ¿Sabes quién soy? Sí. Bien, tengo algunas preguntas. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? He encontrado tu nota. Hicieron una decisión... para nosotros. Sentía como el único camino. Así que... Me golpeé en el corazón. Pensaba que estaría muerto hasta ahora. Sua corazón es un poco más hacia el centro. Probablemente tenía mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Se irán a guardar si... a los mares? Coño... No sé quién es... Solo quedó quieto, Lawrence ¿Qué hace este tío? ¿Por qué voy a ir a través de los libros? ¡Hijo de...! ¿Pero por qué se pegó un tiro el tío ese? ¿Se llama un golín? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Esta que está abierta Por la ventana Coño... ¡Ahí va! ¡Pero si le di! Es falso Está encima ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ah, encima del justo! ¡Para estar gordo y demás! ¿Cómo corre, no? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Escucha, hombre Soy un investigador privado Seguro Seguro Los cojones ¿Qué? ¡Vamos! ¡Dum! ¿Dum? Sí, es lo que es Pero, es mucho más fácil para ti No, soy Dee ¡Ey es dum! ¡Eh! ¡Mierda! Pues muy buenos no son entonces ¡Aló! Me parece que a mi caso ha parecido ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá, tu estás en la lluvia ¡Papá! 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 ¡Hala! ¡Papá! 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 las costillas también. Entonces, salieron en un coche y salieron. Vamos, salga. Debemos entrar en Toad. Ver si hay algo allí que nos puede volver a la carretera. Y acabamos de salir de la ventana y salimos en Toad. Ustedes hicieron un maldito. Sí. El coche se ha hecho mierda. No creo que nadie está aquí. No. Nos fuimos todo esto por nada. No. Bien, hijo. Bien. Se ha ido. Se ha dejado. Se ha terminado ahora. ¿Es... ese hijo? Toads... Creo que. Bien. 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 Hey Toad. ¿Estás ahí? Bigby. Y... Miss White. Probablemente, no te viste por mi. ¿No? Guess. A mi no me engañas. Dijiste que ya se fue. Antes de picar. Va a ser que no, eh El que yo estaba llorando ¿Qué estás guardando? Y nos llamaste, cabrón Se escuchaba mucho ruido cuando nos llamó ¿TJ? ¿Estás bien? Estás un hombre, es mi madre No quiero interrumpir, pero Flycatcher dijo que tenías una colección increíble Y me preguntaba si pudieras, quizás, dejarme verlo Tiene un huevo Muy bien Bueno, vamos Bueno, vamos ¿Quién sabe con el chico? Vale Pues ahí no hay sitio para enchufarla Está desenchufada Y aquí hay dos tomas de corriente Y está el ventilador Y... ¿El reloj? No sé qué es lo otro Bueno, ahí está Snow, no quiere entrar ¿Qué? 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 ¿A qué? ¿Qué? ¿En qué? ¿Qué tal? Círculo de polvo. ¿Eso... polvo? No, solo un espacio limpio en la pared. ¿Te moviste algo? Ah, quizás uno de los juegos Junior o algo. No sé. Eso tiene la forma de la lámpara, ¿no? Sí. Y me da que eso no se cayó. Si vas a decir algo, actúe con eso. La lámpara rompida era aquí, ¿verdad? Dime qué ha pasado. Nada ha pasado, amigo. ¡Nada! ¿Y por qué la lámpara tiene que estar ahí? De todas las inquiércidas y desplazadas. Es mi propio lugar. ¿No crees que sabré lo que ocurre en ella? Porque la lámpara siempre estaba aquí, Toad. Estaba aquí y ahora está ahí. El espacio en la pared es de donde te moviste. ¡Ah, ah! Hice una refiguración. ¿Quién lo importa? ¡Maldita Dios, amigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete con esto! ¿Retoques lanzando una lámpara por el aire? Madre mía. Está bien. ¿Puedes hacer un mejor trabajo, Dustin? ¿O no? ¿Pero no te habías cortado una mano? ¿Qué ha pasado? Hay de fresa en la tienda. Puedo sentirla desde la puerta. Estaba... Estaba... Estaba picando las colas y se cortó un poco. Estaba cortado en mi pie como una vela. Estaba cortada en mi pie como una vela. Estaba cortada en mi pie como una vela. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ruñaba un golpe de eventos, realmente! No, ya. ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¿No harías de esto una gran maldita? No hay nada que resolver aquí, Sheriff. Te digo todo lo que sucedió. ¿Por qué no me crees? ¿Me? ¿Le diste a alguien con eso? Digo, cosas suceden, ¿sabes? Este apartamento es una maldita maldita, Toad. Parece que... Después de una lucha... ... de una lucha... ... y no sé por qué te cubieras por eso. Pero sé que estás mentira sobre algo... ... y solo te harás lo peor por ti mismo... ... el más que te mantienes el acto. No estoy mierda en ti. Honestamente. Vamos a ver. A seguir mirando. La ventana. Hay como... ... manos ahí. ¿Y qué es eso? No hay razón. No hay razón. Justo la última noche, cuando salí... ... estaba en un... ... maldito maldito, hermano. Como tú eres. Y me olvidé las claves de este lugar. Ya, ya. Y tuve que subir por la ventana. ¿En serio? ¿Scared Junior después de la muerte? Hmm... No me cuadra a mí nada de esto. Vamos a mirar la puerta. Esa es la puerta. Tu cadena se ha aburrido. ¿Eh? ¿El cadena? Parece que alguien se ha caído en la puerta. ¡Oh, por Dios! Es una cadena cadena ha aburrido por semanas, hermano. ¿Pero te has que entrar por la ventana? ¿Qué? Es la... ¿Por qué subiste por la ventana? Bueno, entonces, ¿por qué te acercaste a través de la puerta? Tú lo dijiste tú mismo, el lock ha estado rotando por semanas. No te necesitarías una llave para entrar. ¡Fuckin' hell! ¿Qué te preocupes, hermano? Después de la ciudad que yo estaba en, no tenía mi cabeza, eso es todo. ¡Suscríbete si el handle de la mierda fue ¡fuckin' bústica! Y te diré lo que más, es un maldito que te traes todo esto, ¿vale? Así que quitas con el tercero y todo eso. Bigby, come on, I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon, just me and me son, and you've taken up enough of a day with all this, they're sniffing around at me private belongings. I'm sorry I called, really I am. But will you please, please, just bugger off. Not yet. Not yet? No one fought anyone, Bigby. There wasn't any scrap. So when? When are you going to leave? I mean, I feel like I'm on trial here, in my own bloody home. It's not seemly. When? When I figure out what's going on here, Toad, you can help the process along, you know. How? How am I going to help the process along? Hombre, dice, ¿dónde es que coño pasó? I cut my ant, I broke the lamp. Toad, these stories have made no sense. Ninguno. Didn't cut yourself on the poker. You didn't forget your keys. You didn't bump the lamp off the table. You want to tell me what's going on? She doesn't think much of me. I don't think... Oh, I wouldn't necessarily say that. Progress? Eh, sangre. Mr. Toad, you're bleeding. Hmm. Take off the hat. Vale, ahí está Larry. It was that... Butcher, a Tweedle, Dammu Di. You've got to strip them down to their Johnny's before you can tell which is what it is. Asesinos, y dijeron que eran... Barging in, screaming about something the woodsman had. Or thought he had. I don't know. He tore up the place. Beat me up when I said I didn't have it. And if you had come in when I asked you to, maybe he wouldn't have the nerve to strong-arm me boy. He hurt Toad Jr.? How awful. What the hell does he care? It's always the same with you, isn't it, Bigby? If I'm in trouble, need help. If I call about something, you always take a live-long day to get here. What if he done something worse, eh? I'm tired of feeling trivial, mate. A lot of us are. We're sorry, TJ. Really. We were lucky it didn't go any further. What was he looking for? I have no idea. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if it would have this ever gotten back to him. If he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. Vale, esos gemelos me están dando mucho asquete. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Uh, sometimes... Borrows? I don't steal nothing. Turn around here, what a astonish you, mate. Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin, family, anyone. Alright. Fetch him the fur. Fine bit of dress, it is. Hmm. ¿Tiene el abrigo en la chimenea? Pues sí. Hay una nota. Abrirla. It's an envelope. Fucking hell, of course there is. For my luck, it's a map of some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. What do you want to do with it? Abrirla. El príncipe Lawrence está muerto. I'm sorry, Faith. What could she have been sorry for? I don't know. But maybe Lawrence is dead. Well, it's been quite a surprising day for all of us, hasn't it? I'd see you out. But I'm afraid of dripping any more blood in the place. Puta rana. It was very nice talking to you, TJ. Thanks. Uh, see ya. And don't worry about what happened earlier. Just feel better, okay? And if you're looking for the woodsman, try down at the trip trap. Well, yeah. Pues vamos a ir dejándolo aquí. Después de que digan lo que tengan que decir. Es mi mejor lead. Pues sí. Nuestro solo lead, en realidad. Cuando lo pones así. Vale, está guardando. Así que, como ya digo, gente, lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os guste. Ya sabéis, comentad, compartid, reales, esas cosas. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.